Ya estamos aquí de nuevo, queridos Wattpad. El mundo siguió girando, el verano dio paso a lo otoño, nosotros seguimos escribiendo y ahora nos seguimos reuniendo a la víspera de la Wattigalas. Nunca falla, ¿verdad? Miles de escritores y escritoras preparando su historia con ilusión durante un año entero, compartiendo la experiencia, pensando en ser esa persona especial que se lleve el premio. Este año también los esperamos el 27 de noviembre para recibirlos y para animar a sus autores favoritos, porque al final no deja de ser una tradición más que como Wattpad compartimos y eso también es una excusa bonita para reunirnos todos. Así que marquen la fecha en el calendario y vamos a pasarlo bien, porque sin ustedes comentando en el chat falta la mitad de la experiencia. Por mi parte, yo venía pensando en qué ponerme, porque aún no me decido. Podría pedirle prestada a una peluca Lean, pero a saber si FedEx me lo entregaría a tiempo. Bueno, bueno, me conformo con mi mate y vamos que la Wattigalas nos espera. Vamos a estudiar y vamos ya a ver la Wattigalas. Nos está esperando. Vamos, vamos, vamos. Dejen todo. Gracias. 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 Gracias.